Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a crear un baby brontosaurio. Pero antes de empezar, quiero darle un agradecimiento a mi amigo GamerDroid por darle publicidad a mi canal en el suyo. Y vamos allá. Como siempre, hay que conseguir a la hembra y al macho. Como ven, les he construido esta estructura para que no se muevan. Vamos a empezar. Aquí estamos. Y le damos activar vigilancia y habilitar vigilancia. Vamos a ver. Esto está como medio metido en el mapa. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esta la desactivamos. Habilitamos. Y habilitamos. Ahí lo tenemos. Ahí está la barrita de apareamiento. Como siempre les digo, hay que mantener bien alimentado a las crías y a las hembras. Más que todas las hembras. Vamos a coger un poco de Mejoberry para el bebé. Y como ven, por la estructura no se pueden mover demasiado. Así que no se separan. Y si no se separan, como ya saben, la barrita de apareamiento no desciende. No reinicia. Más que todo. Vamos a hacer un pequeño corte. Y cuando está a punto de poner el huevo, nos vemos. A ver si no se me buguea. Bueno chicos, estamos de vuelta. Como ven, los brontos están bugueadísimos. Y ahí tenemos el huevo de bronto. Vamos a desactivar la vigilancia para que dejen de moverse. Y aquí tenemos a nuestro huevo de brontosaurio. Bastante grande. Como pueden ver, como siempre les digo. La barrita amarilla, incubación del huevo. Barra roja, salud del huevo. Si la barra amarilla baja, nace la cría. Si la barra roja baja, nuestra cría muere. Vamos a coger el huevo. Y nos vamos a dirigir donde los dimetrodores. Las incubadoras. Vamos allá. Como ven, es de noche y hay bastante, bastante niebla. Y aquí estamos donde los dimetrodores. Entramos al inventario. Y soltamos el huevo. Y ahí está. Como ven, empieza a bajar la barrita amarilla. Vamos a esperar a que nazca nuestro huevo. Como ustedes saben, los dimetrodores tienen la habilidad de regular la temperatura. No importa si está haciendo frío o está haciendo calor. Los dimetrodores regularán la temperatura óptima para el huevo. Y ya casi tenemos nuestra cría. Y ahí está. Nuestra cría bronto. Lo reclamamos. Hijo puta, no le pegues. Le damos su comida. Ahí lo tenemos creciendo. Desactivamos vigilancia. Hacemos que nos siga en rango bajo. Y aquí está. Siendo el mismo escándalo de siempre con un bebé. Ven, hijo puta. Ven. Date vuelta. Date la vuelta. Hijo de puta. Como ven, ya es bastante más grande que yo. Ven para acá. O ven ha salido igual, igual a sus padres. Qué lento, por Dios. Y aquí lo tenemos. Nuestra cría de brontosaurio. Vamos a ver si podemos coger una miniatura. Y por ahí está. Oh, vamos a ver si lo hacemos aquí. Ahí está. Bueno chicos, como siempre. Vamos allá. Tiene dos mil dieciséis de peso. Tenía que llegar a doscientos uno punto seis para convertirse en juvenil. Como ven, ahí lo tenemos. Un brontosaurio juvenil. Tiene que llegar a mil ocho, creo. Sí, mil ocho para convertirse en adolescente. Como saben, es el diez por ciento para convertirse en adolescente. Y obvio, el cien por ciento para ser un adulto. Vamos a hacer un pequeño corte. Y cuando esté a punto de llegar adolescente, nos vemos. Bueno chicos, estamos de vuelta. Como ven, se nos ha pasado un poco. Ya es un brontosaurio adolescente. Como saben, hay que salir y volver a entrar. Y ya lo tenemos. Tenía que llegar a mil ocho para convertirse en bronto adolescente. Pero cuando esté a punto de llegar adulto, nos vamos a ver de nuevo. Como ven, está bastante, bastante grande ya. Bueno chicos, estamos de vuelta. Como ven, nuestro bronto ya se ha convertido en un bronto adulto. Y aquí lo tenemos. Como ven, bastante, bastante grande. Nos ha salido una hembra. Y es nivel ciento tres. Vamos a ponerle la montura. ¡Tam! Ponemos la montura. Y nos vamos al lado de sus padres. ¡Dios! ¡Qué lento! Subimos la velocidad un poco. Bueno, como saben, los brontos tienen más que todo la utilidad de farmear. Yo no le encuentro mucha utilidad a ponerle la montura de metal para hacer una estructura. Son demasiado, demasiado lentos. Y aquí lo tenemos. Aquí está con sus padres. Aquí están los tres. Y ahí están. Bueno chicos, si les ha gustado el video, suscríbanse y denle like. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!